El analista político Roger Guevara dijo que los rearmados en las zonas rurales no están buscando la vía cívica porque no ven voluntad por parte del gobierno de resolver la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Yo creo que quienes pusieron eso en explosivo no son gente que busca la vía cívica, es gente que ha perdido la esperanza en la vía cívica. Y por supuesto, si hay muchísima gente que está perdiendo la esperanza en la vía cívica, significa que hay movimientos armados. O sea, esto no es por arte de magia, simplemente este es el mecanismo natural de gente sin esperanza y que han decidido encontrar la justicia y la democracia por la propia mano. Puede producir mayor disturbio porque por mucha capacidad de seguridad y militar que tenga el ejército, no lo va a tener de forma permanente contra la gran población en contra. Y definitivamente esto constituye una desgracia para el país porque es un enfrentamiento, un desgaste interno y por supuesto una mayor debilidad hacia afuera. La mayor represión, que es la respuesta natural de un gobierno que no cede ante la petición popular de democracia y justicia, es lógico que aumenta el problema interno, aumenta la inconformidad, aumenta la violación de derechos humanos por parte de sus tropas. Guevara se refirió a lo ocurrido el fin de semana en Chinandega, donde se reportó una explosión en el puente San Isidro, jurisdicción del municipio del Realejo. Los medios locales de esa zona informaron que el puente tenía daños y supuestamente encontraron en el lugar bombas de Mecha Corta. Como no existen canales de participación, como no existen oportunidades de manifestación, como no existe una irrestricta libertad de prensa, como no existe el deseo del gobierno de tolerar todos aquellos aspectos que reflejan la vida democrática e institucional, pues estamos llegando a un momento en el cual se inicia un proceso donde las personas exigen justicia, exigen democracia y al no encontrar a las instituciones ni a la comunidad internacional han decidido hacerla por su propia mano. En redes sociales se había vinculado la explosión en Chinandega a un acto de la resistencia en contra del gobierno. Sin embargo, municipios como Corinto, El Realejo y El Viejo son zonas de elaboración y tráfico de bombas de Mecha Corta utilizadas para la pesca ilegal en zona costera del departamento de Chinandega. Noticias 12, Armando Amaya.